Es un partido especial porque está Pepe enfrente, será la primera vez que se enfrente a su Barça, será la primera vez que me enfrentaré como entrenador a él, también para mí es especial, para mis jugadores seguro que lo será, primera vez que volverán a enfrentarse a Pepe. Lo haremos dos partidos y representa una cita para todos los culés, maravillosa, igual que para todos los aficionados del Bayern. Luego valorar que si era mejor en casa que fuera, que no sé qué, nosotros llevamos seis, ocho, diez partidos de Champions, hemos ganado nueve y hemos perdido uno. Me debo el jugar primero en casa que fuera, vamos a ir a ganar en casa y vamos a ir a ganar fuera. Luego otra cosa será que lo consigamos, pero el planteamiento y lo que buscamos lo tenemos clarísimo. Por eso estos sorteos, uno puede tener sus preferencias, pero nunca sabes si es mejor a dos partidos, a uno, a cuatro, a tres, el fútbol es tan inesperado y permite tantas situaciones y sorpresas que valorarlo y saber a qué es mejor es muy difícil. Yo siempre pienso cuando hay un sorteo de este tipo, sea de Copa, de Champions o de cualquier otra competición, en la poca suerte que tiene el que va a jugar contra el Barça. Y lo digo de verdad, respetando a todos los rivales, evidentemente. Pero si me pusiera ahora a pensar que soy el entrador de cualquier equipo y tengo que jugar contra este Barça, pues diría, vaya, coño, pues alguien hay. Porque ha conquistado infinidad de títulos, porque sobre todo me gusta la idea de cómo lo ha hecho, con un fútbol de ataque siempre, allí donde ha estado, porque es capaz de adaptarse a otro país, hablar en otro idioma, además es un idioma muy difícil y transmitir lo que él quiere. Y porque es amigo mío y yo pienso siempre que mis amigos son los mejores.